Así se ve mi pasado Hace unos años cuando íbamos empezando Siempre a buscarle salía La cartera bien vacía Y la sonrisa pa'l retrato De pensar poco dormía Lo que quiero llegaría Pero no sabía cuándo El tiempo me dio respuestas De porque algunos se fueron en el proceso Mi madre se avientó un rezo Me dio un par de besos No le de fallar El rancho no se me olvida Y lo poco o lo mucho No me han de cambiar Las veces que me he caído Pego un levantón Allá por Guadalajara salgo a dar el rol La noche comienza cuando me salgo a pasear Siempre traigo a mi güerita y el no personal Los tiempos fueron cambiando Y el que se quedó Sabe detalladamente lo que nos costó Nadie vino a regalarme Me enseñé a ganar Ya dejé de estar pendiente del que dirán Mientras el de arriba quiera Yo aquí seguiré en el ruedo Mientras todo el mundo gira Yo ando sobre lo que quiero Y seguimos haciendo el hombre Clasificado Me aleje de distracciones Porque mis metas ocupan más atenciones La suerte y mis decisiones A veces me dan lecciones Imposibles de olvidar Y hasta cuando pierdo o gano Siempre aprendo de lo malo Y ya no me vuelve a pasar Siempre he sido decidido Y positivo Trabajando en mi objetivo A mi familia la miro Y me siento tan bendecido Que bonito el platicar Y el ángel que ahora nos cuida Sé que se siente orgulloso No lo vamos a olvidar Las veces que me he caído Pego un levantón Allá por Guadalajara Salgo a dar el rol La noche comienza Cuando me salgo a pasear Siempre traigo a mi güerita Y en lo personal Los tiempos fueron cambiando Y el que se quedó Sabe detalladamente lo que nos costó Nadie vino a regalarme Me enseñé a ganar Ya dejé de estar pendiente Del que dirán Mientras el de arriba quiera Yo aquí seguiré en el ruedo Mientras todo el mundo gira Yo ando sobre lo que quiero Música 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 ¡Gracias por ver!